hola hola bueno espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos hacer las paces con los alimentos y a qué me refiero porque comer es uno de los grandes placeres de la vida pero en muchas ocasiones cuando vamos a comer este solo pensar en comer va a generar estrés y generar remordimiento preocupa en muchas personas a mí se ponen tristes entonces cómo hacer para quitar ese hecho que tengo con los alimentos precisamente porque porque primero es una necesidad básica segundo pues entonces siendo una necesidad básica además siendo uno de los placeres de la vida pues entonces debemos de aprender a hacerlo correctamente para que estos alimentos nos nutran físicamente pues también emocionalmente ok entonces cómo podemos reducir ese sentimiento negativo y aumentar el positivo bueno pues resulta que físicamente hablando todos los alimentos que nosotros consumamos y que nos gustan van a generar un efecto positivo van a hacernos sentirnos de mejor humor satisfechos relajados contentos en ocasiones verdad este nuestros alimentos favoritos que nos van a generar todo ese montón de emociones a nivel físicas pues también nos van a generar culpa y remordimiento entonces los estudios demuestran que por ejemplo al comer alimentos que nos generan emocionalmente placer o felicidad pues también generamos hay una serie de producción de serotonina de hormonas y endorfinas que también pues ayudan a que que haya motivación a que esté en calma y que haya felicidad entonces si físicamente el cuerpo está hecho para todo eso una vez que ya nosotros comemos sentimos todos los sentimientos que pasa ya sentimos el sentimiento de culpa de que tal vez no debemos comer esto de que tal vez no debemos comer otro entonces la recomendación básicamente es ok comer es un placer pero como todo placer hay que hacerlo razonablemente y hay que hacerlo de una manera correcta con medida porque el problema es cuando sentimos y nos damos todos los gustos todos los días todos los días teniendo ya en ese momento los excesos que es donde está ok el placer el gusto por los alimentos va a depender de tres cosas primero cantidad de hambre entonces estos alimentos que nos gustan que nos hacen felices no hay que comerlos cuando tengamos demasiada hambre cuando tengamos mucha hambre comamos alimentos que nos vayan a nutrir y dejamos eso que nos gustan para terminar ya cuando estemos llenitos también este esos sentimientos van a depender de las experiencias anteriores que tengamos con los alimentos las circunstancias sociales en las cuales comamos también si estamos después de un pleito en un ambiente muy hostil pues vamos a comer también con mucha tristeza no es lo mismo que si estamos en una fiesta en reunión de amigos pues también los sentimientos que nos van a generar esos alimentos van a ser los otros otros o hacer diferente entonces los efectos que hacen los alimentos en buena compañía en un buen ambiente son muy diferentes ahora bien cómo vamos entonces a comer placenteramente promover una buena limpie o que genera comer placenteramente bueno promueve una buena alimentación una metabolización adecuada una mejor relación con la comida y pues permite metabolizar todos los alimentos entonces al terminar de comer debemos preguntarnos qué sentimientos nos genera esta comida cuánto placer me generó podría ser algo para disfrutar más este plato entonces en fin ya cuando todas las respuestas nos den sentimientos positivos pues no olvidemos que los alimentos no solamente deben nutrirnos físicamente sino también emocionalmente y mentalmente y eso sería todo por hoy nos vemos próximamente